Pero tenemos otra teoría que tiene que ver con Noé, es otra de las versiones religiosas que tiene como protagonista a Noé y queremos saber cómo se enlaza también esa teoría con las pirámides, alfate, por favor. Ya, ok. Noé, como todos saben, digamos el personaje bíblico que fue comandado por Dios para hacer un arca gigantesque, meter una pareja, ¿cierto?, de macho y hembra de cada animal para que pudiesen sobrevivir y poder proliferar las distintas especies. Una especie de bote del andante, hay que decirlo, como un bote del andante. Maestro, no se equivoca, de hecho, en los sectores perdidos se habla de que tenían mucho problema con los ratones. De hecho, ahí se habla mitológicamente de que está el origen de los gatos, que tenía tanto problema con las lauchas Noé, que se reproducen a cada rato, que le piden así como, ¿qué hago con los ratones? Y que así como botan bolas de pelo, los leones, pum, tiró algo así y de ahí nacieron los gatos que es como un león en miniatura. No, no tengo ni idea. Pero bonito, sí, una historia que se acuerda. Sí, lindo maestro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Noé, finalmente, y esto está escrito en la Biblia, y que si bien ha sido parte, digamos, de muchas excursiones que nunca han podido andar con un resultado satisfactorio, si bien pareciera que en alguna oportunidad han logrado fotografiar el arca de Noé, habrían callado en el monte Ararat. O sea, ¿por qué cayó en una montaña? Porque el nivel del agua estaba más arriba, que las altas montañas en su cumbre era el único que estaba por la superficie, y finalmente logra estacionarse ahí, y ahí bajan, y de a poco, digamos, fue bajando el agua, hasta que llegó hasta la tierra firme, al nivel del mar, como lo conocemos aproximadamente hoy en día, debe haber estado igual más alto. Bueno, entonces, si alguien dice que la lógica es aplastante, según algunos, voy a abrir comillas de lo que algunas personas, por ejemplo, que esto está en la publicación, ¿cierto? Que esto fue a mediados del siglo XIX, una publicación inglesa, que dice, la gran pirámide, así se llama el libro, y cómo fue construida, y por qué fue construida, y qué es lo que dice ahí, el que construyó el arca entre todos los hombres, Noé, ¿cierto? Y su familia, fue el único competente para dirigir la construcción de la gran pirámide. Bueno, hay un problema. No, pero ahí, ¿cuántos años vivió Noé, maestro? Exacto, ni Matusalén, absolutamente. ¿No es Matusalén? Claro, era descendiente de Matusalén, pero, y por ese caso, tendría que haber pasado lo siguiente, es como que si yo soy Noé, y digo, así como ya, me hago el barco, voy con los animales, y termino en Canadá, ponte tú, y digo, ya, acá estamos. ¿Qué hacemos ahora, Noé? Lo que hacemos todas las noches, vamos a la pirámide, pero en Punta Arena, porque la distancia que hay es ir a la cresta, o sea, atravesaron un continente, se pegó una molestia, y finalmente no coinciden ni las épocas, o sea, están separados por miles de años, finalmente. Entonces, digamos, hubo muchos más profetas posteriores, después de Noé, antes de llegar a este periodo del antiguo egipcio. Mira, ni siquiera estaba prácticamente Noé, digamos, que es mucho posterior que 5.000 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces, la verdad que eso tampoco tiene muchos hideros, la verdad. No. Y aparte que el, o sea, bueno, aparte, si no era ingeniero comercial, maestro seguramente lo podría haber logrado. En este país hemos aprendido. Dejen palo, ingeniero. De hacer cualquier cosa. Pero en la cama. Hay otra teoría que me parece que es la más interesante que tiene que ver con la Atlántida, que son los aplantes. Ajá. Esta idea, en el fondo, que esta civilización se perdió, terminó bajo las aguas y que estos serían algunos retazos que nos dejaron en la superficie. Algo así, ¿o no? Ya, mira, 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 no. Sí y no, mira, pero buen punto. Mira, hay algo que tengo que destacar en estos momentos, que es un misterio, que fíjate que todas las civilizaciones que en algún momento mostraron algún tipo de inteligencia arquitectónica desmedida, construyeron pirámides. Es una forma arquitectónica que tienen funciones de adoración muy importantes. Las pirámides egiptoes entienden que es una especie como vehículos de sarcófago para proyectar el alma de los faraones que eran enterrados ahí, por ejemplo. Pero los aztecas, ¿cierto? Los intros. Mayas. Los mayas, los chinos, los chinos, entonces saben poco, pero los chinos tienen más pirámides que Egipto por lejos. Ten millones de pirámides. Ojo, también Francisco Aravena, un gran amigo, así que ha sido, recibió muchos premios de investigación de todo tipo de naturaleza. Un tremendo periodista. Él descubrió, fue premiado por eso por la Universidad Jesuita, que los araucanos fueron interrumpidos por los españoles, pero ellos estaban construyendo pirámides ya. Entonces, obviamente, si quieres caer en la teoría conspirativa alienígena, puedes decir que los visitantes que estuvieron en las distintas civilizaciones de todos los continentes les enseñaron a hacer esta forma. O la otra explicación, que no es menos curiosa, es que toda la raza humana llegó a entender que la pirámide era una estructura sólida con cierta idea de homenaje a sus dioses. Igual es curioso. Entonces, ahí es cuando tienen mucha fuerza la idea de que no lo construyeron los extraterrestres, pero que sí los extraterrestres, por ejemplo, les soplaron que hicieran ese tipo de formas, imitando algo que vieron de ellos. Porque todas las pirámides, desde China hasta Colomapucha, hasta México, tienen esa misma forma y siempre tienen esa función de adorar a las ciudades que les permitían, digamos, subsistir. Claro. Entonces, ahí te vas a contar. ¿Qué tiene que ver con los atlantes? Sí y no, como te decía. Puede ser que los atlantes hayan construido esto y sobrevivió. En los atlantes donde está descrito, por ejemplo, los libros de Homero, algunas personas dan por cierto, porque están también en ciertos textos del Mahabharata, ¿cierto? En la India, en donde se habla de estas ciudades de los dioses y todo lo demás, y que quizás son continentes perdidos, hundidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O estos son los restos de su civilización, que es un poquito más difícil de confirmar eso, o lo otro es que algunos sobrevivientes, como se habla de Hermes Trimegisto, el que después, digamos, fue el que dijo estas teorías del Kivalión como es arriba y es abajo, las leyes que rigen el universo, es que ellos son sobrevivientes de estos continentes y que mucho más avanzados a donde fueron a parar y ellos tenían todo este conocimiento astronómico, arquitectónico, matemático, geológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde entran los atlantes. O los supervivientes de esa civilización. Pero, muy cortito, hay un salto evolutivo, o sea, perdón, hay un salto como tecnológico, o sea, y es muy fuerte. Y hay muchos marcados en la historia humana, pero ese es muy fuerte, es un padre. Es que absolutamente. Entonces, la verdad es que, como tú dices, hay una demostración... Claro, es que el choque cultural que se transforma cuando tú ves las pirámides de cómo están distribuidas, la forma en que están hechas, es como que tú digas así, como, ¿quiénes hicieron esto? Y muestran unos tipos a patapelar, digamos, así como que tienen una idea muy metológica de la existencia, y que tienen una cultura con una escritura más primitiva, digamos, pero con una rica, digamos, civilización, y se mandan algo que hoy día nadie lo hace porque es una proeza difícil de concretar. O sea, entonces uno dice, bueno, ok. Es raro. Ya, pero por ejemplo, Salfate no puede ser... A ver, si nosotros... Yo sigo con la teoría de extraterrestres, alienígenas, viajeros en el tiempo. Porque me he pensado cuando tú decís, claro, no tendría mucha lógica que vengan a Pomaire a hacer justamente con Greda las cosas. Pero si nosotros hoy día tenemos personas que, supuestamente extraterrestres, que nos están vigilando de alguna forma, que nos están mirando sin intervenir en nuestra realidad todavía, puede ser que en ese momento esos viajeros del tiempo también tenían que llegar y tenían que adaptarse a la civilización, pero dejar pequeños, pequeños mensajes que a lo mejor no fueran tan alertadores como armar una pirámide gigante. Lo sé, me estoy retractando ahora con mi idea. Voy a seguir adelante. Una pirámide gigante. Pero con los elementos que tenían en el minuto. Es que van bien. Es como decir, oye, estoy marcando acá, estoy marcando un camino, estoy marcando una señal. Ojo, pero lo tengo que hacer, no sé si rudimentariamente, pero se entiende como ser pero no ser. Es que sabes que lo que tú planteas también es de tremendo interés para otros investigadores que han logrado ver que estas grandes construcciones que tienen características mitológicas están colocados en puntos que no solamente son una proeza de la arquitectura, sino que también son puntos de intersección clave dentro de los campos energéticos naturales que tiene la Tierra y que tú puedes trazar una línea que los une todo, incluido la Isla de Pascua. Pasan por una línea recta que junta todos estos monumentos como si hubiera una interconexión. Entonces, si tú dices que en una teoría loca que los extraterrestres o los viajeros del tiempo los dejaron ahí como una señalética o una muestra, digamos. ¿Como un camino? Claro, acá, si vienen a recargar benzina energética acá es, la verdad es que es curioso pero se ha descubierto que precisamente la forma de las pirámides tienen esa condición que es de un poco contener un espacio vibracional muy superior a la de otra figura geométrica en donde incluso se hacían todo tipo de experimentos donde las cosas que estaban en su interior no se echaban a perder es que pasaban por un proceso mucho más lento pese a las temperaturas de ese continente. Por otro lado algunos dicen que las pirámides junto con ser una arquitectura de posición geográfica importante para los que tenían el conocimiento al mismo tiempo podían ser como formas de puertos espaciales así que ya me estoy poniendo al chancho pero que es como que podían convocar la energía en la forma que tienen porque tienen esta forma que tienen la capacidad de hacer invisiblemente la forma al revés la punta de la pirámide como una ropa de arena exactamente para capturar y tener casi usarlo como un puerto espacial es como que poder concentrar la energía esa es la función concentrar la energía para facilitar la llegada de una de naves yo qué sé Ya, pero Salfa mira yo te quiero llevar de vuelta un poco el tema astronómico porque yo hace algunos años tuve la oportunidad y la rica oportunidad de conocer Chichen Itza en México y las pirámides de verdad son gloriosas y allá el tour que hicimos hablaba mucho que ellos construían supuestamente en relación a los fenómenos astronómicos se fijaban mucho por donde los puntos del sol por ejemplo y es un poco también lo que hacían los egipcios que también leyendo un poquito sobre el tema decían que ellos aprovechaban los equinoccios para poder lograr esta alineación perfecta que tenía el sol en su punto más alto y después iban como marcando los puntos donde se iba corriendo la sombra hasta después lograr ese como medio círculo y trazar una línea recta que por lo demás así podían como alinear los puntos cardinales y sobre eso empezar a construir entonces yo creo que la teoría que esto tiene alguna relación o alguna guía al menos con fenómenos que tienen que ver con la astronomía no es tan loca de hecho hay una teoría que tiene que ver con la correlación de orión exacto absolutamente tú tienes mucha razón mira yo también que conozco las pirámides a uno no le deja extrañar por ejemplo nosotros somos seres del siglo XXI con buena educación escolar universitaria etcétera etcétera y yo salgo y miro el cielo y digamos no es que me podría ubicar con las estrellas digamos y distinguir si es que no tuviera el conocimiento precisamente los astros de los planetas etcétera etcétera sin embargo ellos podrían hacer calendarios complejos en donde anticiparon lo del famoso 21 de diciembre del año 2012 donde iba a haber una alineación con el centro de la galaxia o sea perdóname o sea nosotros personas del siglo XXI mirando el cielo jamás podríamos simplemente a uno de pájaros pareciera que su concepción astronómica parece de un entendimiento prestado porque es tremendamente avanzado o como dicen algunos no los miremos en menos y de tanto mira en el cielo entendieron como eran las fases estelares con toda su complejidad al punto de hacer predicciones de cometa y tantas cosas ok lo dejo ahí nomás pero que pasa con Orión a ver algunos han negado esto pero es algo que mucho se ha hablado es que la manera en que están distribuidas las famosas piramides en Egipto están correlacionadas con la exposición de las estrellas principales de la constelación de Orión lo que no es casual porque junto con tratar de buscar coincidencia los egipcios si hablaban de que sus dioses en las barcazas que viajaban por los cielos llegaban obviamente a la tierra a entregar conocimiento y están todos estos seres digamos de cabeza alargada y con formas de animales o siria etcétera etcétera porque las pirámides una vez más entramos al tema eran como naves espaciales en sí mismas me explico muere el faraón es sepultado ahí y a través de la energía que podían profesar estas ruinas arquitectónicas podían impulsar el alma el espíritu la fuerza vital del monarca y llevarlo de vuelta a la constelación de Orión que es según algunos donde provendrían aquellos alienígenas visitantes como quieras llamarle que les enseñaron precisamente a hacer las pirámides entre otras cosas ojo el problema es que la arquitectura de este tipo como en Pumapunco en Bolivia todavía no dejas de sorprender ¿por qué lo comparo? porque son piezas que están hechas con formas de mecano ¿cuál es el problema? que está a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar son piedras insostenibles alrededor no hay de dónde sacar canteras ¿y cómo la hicieron? ¿cómo la transportaron? y más encima tiene un bloque de 4 metros de altura y hay otro que está para ponerlo arriba o sea es más loco un lego claro ¿qué grúas inventaron para finalmente digamos poder generar ese tipo de construcciones? es muy loco además Salfate ¿qué te hace más sentido a ti? pensando que esta es la conspiración Salfate ¿qué te hace más sentido? a mí me da la impresión de como algunos postulan de que de que hubo ciclos civilizaciones y conocimientos antiguos dentro de la línea temporal cierto que la historia nos como la nos enseñan en el colegio así como es de extrañar que los sumerios sabían exactamente cómo estaba compuesto el sistema solar el sol al centro que estaba obviamente Mercurio Venus la Tierra Marte que Saturno tenía anillos perdóname estamos hablando de los sumerios tú lo mirás y no le podés ver anillos Saturno entonces al parecer y según sus escritos y al parecer de los escritos de los egipcios ellos dicen saber lo que saben y saben hacer las cosas porque sus dioses se lo contaron entonces aquí tú tienes dos posiciones o quienes realmente inventaron esto siendo terrestres quisieron sacarse obviamente digamos este conocimiento personal y se lo entregaron a los dioses efectivamente a estos visitantes a quienes llaman dioses les enseñaron a hacer todo esto y de ahí casos cerrados solamente cierro diciendo el pentágono acaba de decir que estos visitantes vienen de hace tiempo visitando nuestro planeta y que incluso pueden haber intervenido en civilizaciones antiguas y el Omar que debe tener información privilegiada lo confirma quedó la pata pero bueno ha 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 ha